Aquí han traído mis pensadores de agua para defender a la gente de la conferencia y para quienes quieran tomar cuenta, ahí está, la gente de España. Muchas gracias a esos bailar. Hoy en la transmisión de la presentación de la conferencia de Cierra Regre quiero invitarles a todos a conocer Hollywood para que lo pasen de película, si en el carnaval lo pasamos de película Hollywood presenta comida de película en el...